¿Cómo es la reacción de estos jugadores que han venido del banco para mantener a flote a los cangrejeros? No es fácil esta última serie, sin embargo, Carolina le saque ese desafío en su casa. Hoy aquí vienen ustedes con la intención de sacar este juego y que la reserva juegue en un papel bien importante. Bueno, hoy, como todos saben, pues no hay mañana para nosotros. Hoy si perdemos, pues matemáticamente nos eliminamos y es hasta el año que viene. Pero nosotros estamos pensando en salir victoriosos y sacar el jueguito de hoy. No esperaban ese tipo de juego que les tiró Carolina en su casa, donde ustedes muy pocas veces perdieron durante esta temporada. Carolina es un equipo bueno, como están demostrando, que han estado en el tope de la liga desde que empezó la temporada. Y nos sacaron ese jueguito, al igual que a Recibo nos sacó un juego importante para la serie pasada. Ok, ¿cómo vienen esas reservas para hoy? Importante tu juego y el resto de los muchachos que no entran en ese cuadro regular, pero que vienen a hacer muchas cosas en la cancha. El banco de nosotros hoy es bastante importante, al igual que el de ellos, pero hay que preocuparse por el de nosotros y hacer el trabajo que no pudimos hacer en el juego pasado. ¿Estás ready para venir a hacer ese juego? Que con eficacia lograste ayudar a esa victoria sobre los capitanes. Todo el mundo está ready hoy y enfocado para el juego de hoy. Ahí está el desafío Santurce frente a Carolina, ahí están los cuadros regulares. Está el mago Ayuso, estará Rivas, el trastón, mientras que Filiberto Rivera, el hombre que buscó el canasto, Bimbo Carmona rompiendo el hielo rápido al comando del equipo de Carolina. Estos cuadros, ¿cómo los ves, Ángel? Bueno, son los cuadros con los que los equipos han estado jugando los últimos partidos. La idea de tener a Podaca y el área Ayuso es de tener mayor poder en el ataque. Sin embargo, la verdad es que Rick todavía no ha podido entrar en un buen ritmo ofensivo. Apenas produjo cuatro puntos en el primer partido de esta serie y ha estado bien desarticulado, bien fuera de ritmo. Así que este podía ser un jugador bien importante en este partido si Rick logra comenzar a producir como nos ha tenido acostumbrado en años anteriores. El trastón Taylor recibió la falta personal de Ángelo Reyes. Trabajaron muy bien sobre él. Marcó un solo punto, dos por uno, domina el equipo de Carolina. La fanaticada de Carolina ha llegado poco a poco a la cancha a respaldar a sus higientes. Se fue bonita la penetración. Lindo el canasto para Ángelo Reyes. Bueno, ahí vimos que el área Ayuso era el jugador que le tocaba salir a dar esa rotación defensiva. Pero en la forma que estaba aliando a Bimbo parece que le han dado órdenes de no soltar a Bimbo. Así que Santuice tiene que trabajar su defensa con cuatro jugadores especialmente en la rotación. Rápido en la agresividad. Los gigantes en su carrera Bimbo Carmona. Encontró a E.V.N. E.V.N. lo tapa muy bien ahora el área Ayuso. A Chris Berges debajo del canasto falló la guirita ahora Bimbo Carmona. La presión defensiva la monta rápido el equipo de Carolina. Álex Falcón. Sigue Álex en el uno contra uno frente a Berges. Encontró a Podaca. Que logra finalmente el tiro brincado de dos bonito para Podaca. Sí, si Santuice quiere tener a Rica Podaca dentro de sus cañones grandes. Pues era de esperarse que iban a comenzar temprano en el parcial a buscarlo especialmente en el perímetro. E.V.N. Precioso el tiro. Brincado muy bien. Se ha destacado muy bien. Lo marcan de dos. Seis a tres dominante el equipo de Carolina. E.V.N. Anotó 27 puntos en el primer partido de esta serie. Está promediando 23 por noche. Lari Ayuso. Linda la penetración frente a los hombres grandes de Carolina. Mejor el canasto para Lari Ayuso. Sí, esas penetraciones con su mano derecha. Cuando tiene los jugadores de la defensa bien pegados a él en el área de tres puntos. Lari la está completando con mucho éxito en este Super 6. Ángelo Reyes en el uno contra uno. Giró y falló. Rebote en bola suelta para... Se la sacó muy bien en ese por poco. Le quita ese balón Ángelo Reyes al Trastor Taylor. Ríkida el mao ya terreno ofensivo. Marcándolo de cerca a Filiberto Rivera. Mucha la presión al hombre que lleva el balón por parte de Santurce. Lari Ayuso. Encontró a Podaca. Solito de tres. Arropó la malla. Lleva cinco en el desafío. Y viene dulce esta noche Ángelo Podaca. Bueno, lo identificamos como el jugador clave para que el equipo de Santurce pudiera tener opciones a la victoria. Ahora Filiberto la ripota de tres y falla. El Trastor rápido con el rebote. Álex Falcón. Álex se va en la penetración buscando a Lari Ayuso afuera. Fallando. La estrategia es penetrar. Buscar entonces al hombre que está solo. Le ha resultado al momento a Santurce. Están dominando los que agregaron su ocho por seis. Le quitaron el balón muy bien a Ángelo Reyes. A correr Lari Ayuso en la guirita. Linda la jugada de Pegas de cuatro. Hasta el momento Santurce ha logrado establecer su tempo de juego. Y esto es jugar media cancha. Y cuando tienen las opciones de que alguien se vaya en escapada, como pasó ahora con Lari Ayuso, pues correr inmediatamente. Pero el problema es que Carolina es un equipo tan explosivo que tú los ves como que están apagados. Sin embargo, en un momento dado, de momento explotan porque constantemente van a estar forzando la marcha, tanto en ofensiva como en defensa. La falta personal fue de Filiberto Rivera. Su primera lleva al área del tiro libre a Evior, restando seis con dieciséis en la pizarra. Hay tiempo pedido pausa. Con ciclón, nadie se duerme. Ciclón Energy Drink. Chef, un café. Madame. Madame. Jovencito, un momentito. Está chequeando los e-mails. No, madame. Estoy buscando en el Internet con Suncom. El Internet en tu celular. Suncom Wireless. Estamos para ti. Es tanta la variedad que encontrarás en Martin's Barbecue, que te olvidarás de su ingrediente principal. ¡El pollo! Tu cocina está aquí. Tus ricos complementos y tu pollo favorito. ¡A fuego lento! ¡Dando vueltecitas! Yaukono Dicap para colar. Yaukono Espreso Primera Calidad. Yaukono Molido Regular. Yaukono Grano Selecto. Yaukono. Al área del tiro libre va Ebi Erd, restando 6 con 16. 10 a 6 ha dominado el equipo de Santurce. Vemos un equipo de Santurce mucho más agresivo en lo que se ha jugado hasta el momento, Ángel. Sí, han logrado controlar lo que ha estado pasando. Han tenido buenas posesiones defensivas. Hemos visto que el equipo de Carolina ha tratado de atacar la defensa interior de los cangrejeros. Sin embargo, el tractor trailer ha logrado jugar una buena defensa sin meterse en problemas de faltas personales. Y Santurce ha sido bien selectivo cuando han tenido los números para correr. Si no, pues van al juego de media cancha. Y esto ha ido de la mano de que parece que Rika Podaca ha despertado. Lo hemos visto ya lograr la notación en dos posesiones. Así que Santurce manejando las cosas. El problema es que Carolina es un equipo bien consistente, manteniéndose en lo que es el área fuerte de ellos. Así que Santurce no puede perder la concentración en ningún momento porque el equipo de los gigantes va a explotar. Linda la penetración. Subió al cielo, tocó las nubes y la doqueó el tractor. Tremenda jugada. Se llevó por el lado muy bien. Ángelo Reyes para conseguir ese donqueó. Eso es una jugada de alto por ciento para los cangrejeros el mantener la bola cerca del canasto en las manos del tractor trailer. Burgess ahora con el balón en el 1-1 ayudándose en la defensa. Santurce fallando. Buen trabajo defensivo y otro rebote para el tractor. Y han variado el sistema de juego ofensivo los cangrejeros y eso le ha dado resultado. En esta ocasión falló el área Ayuso. Pero no sé si te fijaste, vuelve a Ale Falcón a penetrar. Sale y busca al hombre que tiene mejor colocación. Burgess. A Filiberto. A Bimbo. Decide buscar el giro brincado y vuelve a fallar. Y otro rebote para el tractor. Apodaca. Se quedó solito. Entró y salió ese balón. Los últimos cinco minutos del primer periodo dominando Santurce 12 por 6. Sevilla fallando. Otro rebote para el tractor rápido. Ale Falcón en la penetración. Le cogió la falta personal en el 1 contra 1 a Chris Burgess. Y ahí Alex se vio al frente y tan pronto identificó que estaba Chris en el 1 contra 1. Apretó el acelerado. Él decidió jugar esa situación tratando de que ocurriera lo que pasó. Que era robarle una falta personal al centro de los gigantes Chris Burgess. El equipo de Carolina ha estado algo desarticulado. Y vemos la repetición del donqueo del tractor trailer. Ha estado algo fuera de ritmo. Y inmediatamente Joel Katz identifica esto. Trae a Alvin Cruz a cancha. También trae a Brown a cancha. Mueve a los jugadores del bascord. Tratando de ver si comienza la fluidez en el ritmo de ataques de los gigantes. Despegan los cangrejeros. Completaron la jugada Deportes Puerto Rico en el área del tiro libre. 14 por 6 se han despegado. Deportes Puerto Rico presentando baloncesto superior nacional en el Super 6 a través de TUTV. Estamos en vivo desde el Coliseo Guillermo Angulo. La casa de los gigantes de Carolina. Donde los cangrejeros buscan su clasificación. Carolina a buscar lo propio. Bimbo Carmona con problemas. Más Bimbo se llevó a todo el mundo. Falta ofensiva de Bimbo Carmona. Sí, ahí Chris Berges trató de darle una cortina hacia la mano derecha de Bimbo. Pero el equipo de Santurce bien agresivamente se presentó y la dobló. Y esto cogió de sorpresa a Bimbo que ya estaba con su movimiento de giro. Que es uno de los movimientos peculiares de Bimbo cuando comienza a atacar el canasto. Y estaba algo fuera de control. La jugada cometió la falta ofensiva. Oye, poco a poco Santurce se ha ido despegando. Arrastrando 4-27. 14 a 6 es la ventaja cangrejera. A Richie Dalmao. Ayuso al tractor debajo del canasto en el 1 contra 1. Encontró a Ale Falcón. Preciosa la jugada para Ale Falcón. También recibió la falta personal. Y uno puede pensar, pero ¿por qué el tractor va a pasar la bola si él es el cañón fuerte? Bueno, porque identifica que lo vienen a doblar. Fíjense, tan pronto ve que Ángelo Reyes comienza a dar un paso para venir a doblarlo. Pues se da cuenta que ya su compañero Ale Falcón se queda totalmente solo al lado del canasto. Y como buen jugador colectivo, inmediatamente hizo el pase, logró la asistencia y Alex a la línea del tiro libre. A buscar la jugada de Porto, Puerto Rico marcó el canasto y el tiro libre la falló. Luchando por el balón se la quitó a Richie Dalmao, a Berges, a Lari Ayuso. A Richie Dalmao. Lari. A Falcón del área del tiro libre. Completaron la jugada buena. Fue de 4. Le pegan los cangrejeros, restando 4 con 4. 18 por 6. Carolina pide riesgo. Date un ataracón de sabor con el nuevo Steakhouse Burger de Burger King. Un tercio de libra de jugosa carne de steak a la parrilla, queso derretido, deliciosa salsa de steak a la parrilla, crujiente cebolla sin salada fresca. Mmm, un steak a la parrilla, crujiente cebolla, crujiente cebolla, crujiente cebolla, crujiente cebolla, crujiente cebolla. Y hacerte lucir más joven. Si te dijéramos todo esto, no sería suficiente para al menos sonreír. Lo que te hace feliz, te hace saludable. Desde su creación, Honda Pilot ha sido escogida por la revista Car & Driver Best Large SUV, año tras año. Honda Pilot, clase y más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 2, 1. Regresamos con ese tremendo dosqueo del tractor de otro ángulo. La verdad que este señor, para treparse con esas libras allá arriba, es un espectáculo. Bueno, este es el tiempo que pide Joel Casangel. Bueno, imagínate, solamente han anotado 6 puntos, no solo en el lado ofensivo, sino que en la defensa. Ya vemos como el tractor y los jugadores de la pintura están anotando con mucha facilidad. Así que el equipo de Carolina tratando de reagruparse nuevamente para ver si se ponen en ritmo de juego. La defensa que la ha montado el equipo de Santurcia al momento. Arrocó la malla de 3. Rompe el hielo. Ahí Alvin Cruz, rápido al área Ayuso. Apodaca, se quedó solito de 3. Comienza el festival de 3 ángeles. Y luego de adentro hacia afuera, comienza la penetración, provoca una rotación defensiva. Inmediatamente un tirador abierto en el área de 3 puntos. Tyler Brown en la penetración falla. Bimbo Carmona también falló. Chris Berger la pierde. Carmona ahora arriba. Falla también. Se quedó finalmente el área Ayuso con el balón. Bueno, esa es la contestación a la pregunta que me hiciste de la defensa. Santurcia está jugando buena defensa, pero también la bola no le entra. La bola toma un tiro solo los muchachos de los gigantes y la bola coquetea con el aro y se sale. Y con eso tú no puedes hacer nada. Simple y sencillamente evitar la frustración y continuar tratando. Ahora vimos cómo Carolina empezó a enviar dos hombres más. Tenían tres jugadores luchando por el área de los rebotes. Alvin Cruz inmediatamente que se ve con espacio, ala el gatillo y conecta el triple. Y luego la respuesta de Apodaca del triple de Alvin Cruz lo neutralizó. Larry encontró muy bien por ese lado derecho. Le abrieron, se fue en penetración y consiguió esa falta personal. Va a la línea y ya cobró el primero. La verdad que Larry se ha convertido en el jugador ofensivo más completo que tiene Puerto Rico. Y lo vemos con una seriedad y una concentración en este partido tratando no solamente de buscar los puntos que él nos tiene acostumbrados. De hecho, en este Super 6 está promediando 21 puntos por noche. Sino que también lo estamos viendo constantemente haciendo el pase extra para involucrar a sus compañeros en la ofensiva. Evier que entró a juego nuevamente con el baloncín. Evier con problemas para buscar a quien pasarle a Alvin Cruz. Busca el tiro cortito de Alvin Cruz. Precioso ganante. Alvin es un jugador bien explosivo. Ya vemos como hacia su mano derecha, hacia su mano izquierda. Y necesita ayuda porque es uno contra uno. Y es un jugador que le gusta mucho buscar el canasto. Lleva 5 puntos en el desafío Richie Dalmago. Y es Richie. Encontró solito en el tiro libre. A Lefalcón. No falla Santurce. 25 por 11 de pega. Arrestando 2 con 10. Falcón está solo porque Berges tuvo que bajar a darle ayuda a Alvin Cruz que está defendiendo a Richie Dalmago. Que le lleva muchas pulgadas en estatura. Richie lo estaba posteando cerca del canasto. Así que esto va a provocar rotación defensiva. Alex estaba en el tiro libre. Y se identifica inmediatamente con el buen movimiento de balón que están ejecutando los cangrejeros. Y Falcón conecta en la jugada. Viene el juego. Guayacán cometió la falta personal. Rita Podaca se va al banco. Oye y buena visión ha tenido Santurce de buscar a ese hombre que tiene la colocación mejor para el tiro. Esa ha sido parte de la clave al momento Ángel Evier. Encontró a Alvin. Solito de 3 ahora no pudo ser. Chris Berges le quitó el balón muy bien. Richie Dalmago. Rápido con Guayacán. Guayacán ya terreno ofensivo. Encontró a Richie. 1'43 resta de acción del primer periodo. Dominando los cangrejeros 25 por 11. Con el movimiento del balón por poco la piel de Richie. Y ahí falta ofensiva. Le cogió bien la falta. Bingo, Bernardo. Y ahí Carolina pudo hacer el cambio en la defensa. Y Richie comienza a trabajar en esa situación de uno contra uno. Pero fíjense, como él a la vez está mirando a ver qué es lo que está pasando con sus compañeros. Lo que pasa es que ahora no es Alvin, que es un jugador pequeño. Ahora en esta ocasión era Bingo que estaba haciendo fuerza con él. Richie pues trató de crear espacio y ahí cometió la falta personal. 1'23 de acción 25 por 11. Domina Santurce. Bingo, Carmona. Mucha la presión cangrejera. Se fue Bingo, Carmona. Fallando el remate en esta ocasión. El primer rebote ofensivo para Crisberg. Es tremendo el carácter. 25 por 13. Al último minuto nos vamos. Richie Dalmao recibe falta personal. La falta personal la cometió Luis Villafañe. Y de paso fue el que remató. Hacemos la corrección en la jugada. Si nos ponemos a los dos al lado. Son prácticamente de la misma estatura. Se parecen mucho. Con la diferencia de que Villafañe va a pasar más tiempo cerca del canasto. Berges cuando produce es cuando está en el área del tiro libre. Ya hemos visto cuando Berges se está jugando de espaldas al canasto. No es mucha la movilidad que tiene. Le gusta un movimiento corto hacia su mano derecha. Pero cuando está en el área de tres puntos produce mucho porque anota el triple. Penetra muy bien con la derecha y con la izquierda. El segundo fue bueno para Richie Dalmao. Buscando la jugada de Portes Puerto Rico. Marcó uno. Se va Richie al banco. Viene en su auxilio en esta ocasión Miguel Alibier. Al último minuto nos vamos 26 a 13 dominando los cangrejeros de Santurce. Han llegado con una gran determinación en este primer periodo de este desafío. No hay mañana para el cangrejo. Si pierde Bimbo Carmonazza con un bien su mano derecha. Sensacional el canasto para Bimbo. Y recibió también la falta personal. Y como son las cosas del baloncesto, mientras Bimbo tuvo un jugador de menor estatura, no logró poder tirar sobre él con éxito. Ahora tiene a Alibier Diel que es más o menos de la misma estatura. Sin embargo, logra hacer un buen movimiento y prácticamente con una sola mano porque la defensa estaba rellindada sobre él. Pero Bimbo Carmonazza produce mucho. Ya hemos visto cómo hace canastos en la carrera. Anota el triple y juega muy bien de espalda al canasto. Y completó muy bien la jugada Deportes Puerto Rico. 26 al 16. 30 segundos por jugarse. Guayacán con problemas. Guayacán encontró a Manuel Narváez. Al Ariayuso. Le restan 3 segundos para tirarla. Ariayuso. Tenía nombre la jugada. Completó la misma al Ariayuso. En 3 segundos capitalizó para 28 a 16. Seguirá dominando Santurce. Para una jugada ahora, Carolina Bimbo Carmona. Bimbo encontró a Albin. Se va Albin. Preciosa la jugada. Se está acabando el primer periodo y concluye. 28 a 18. Dominante los cangrejeros de Santurce. Pausamos. El huevo o la gallina. Definitivamente vino primero la gallina. El primero fue el huevo. Pues la gallina fue un producto de una evolución de otros animales. El huevo. Huevo, gallina, huevo, gallina, huevo, gallina. El gallo es que tuvo que haber llegado primero. El huevo vino primero. El huevo. La gallina. La gallina. La gallina. ¿Verdad, mamá, que tú llegaste primero? Pero ¿de dónde salió la gallina? Hay polémicas que nunca se resolverán. AT&T tiene la mayor cobertura y punto. Un beso. ¿Cuántos nos llevamos grabados? Tal vez sin saber que eran capaces de activar la circulación, ayudarnos a quemar calorías y a producir sustancias que pueden combatir la depresión. ¿Cuántos besos no dimas sin saber que al llenarnos de emoción nos llenaban de salud? Lo que te hace feliz, te hace saludable. ¿Te has dado cuenta de cómo lo digital está cambiando casi todo, especialmente la televisión? Televisión digital tiene una imagen más clara, mejor sonido, más canales. De hecho, es tanta su calidad que por ley, para febrero 2009, toda televisión difundida tendrá que ser digital. Pero algunos equipos tendrán que ser modernizados. Perderás la señal. Aprende los hechos. Visita DTVAnswers.com o llama al 1-888-DTV-2009 y encuentra respuestas sobre el cambio de la televisión a digital. Luego de concluido el desafío, la producción le tiene una paella a los muchachos de todo el staff de trabajo de DTV. Y eso gracias a Roces a la Paellera y algo más del chef Wilfredo Meléndez, cuyo teléfono es 787-649-7201. El primer periodo, ¿qué te pareció, Ángel? Bueno, bien interesante el hecho de que los gigantes solamente lograron anotar en una ocasión del área de 3 puntos. Tiraron para un 25% y que Evi Ere, su canión grande, apenas anotó 2 puntos en ese parcial. Y fue Alvin Cruz, un suplente, el que tuvo el número mayor de puntos con 7. En cambio, los cangrejeros solo fallaron 2 canastos de campo. Están tirando para un 80% y para un 50% del área de 3. El área de Ayuso fallando de 3 el rebote para Manuel Narváez. Arriba, lo agarraron muy bien abajo ese balón a Alvin Cruz. Pero la posesión le pertenece al equipo de Carolina. Buenas las gestiones que realizó Alvin Cruz. En el lado ofensivo, Rika Podaca 8 puntos, Alex Falcón 8 y Larry Ayuso 8 por los cangrejeros. Segundo periodo. Bueno, margen de trabajo ahora para Carolina. Tratar de acercarse bien desde 10. Carolina es un equipo que tiene mucha confianza. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Que como juegan solamente de una sola forma, eso es jugando rápido, penetrando y sacándola y tomando el tiro. Y el dirigente les ha dado la confianza para ese juego. Pues es un equipo bien peligroso porque en cualquier momento uno o dos canastos, especialmente si son del área de 3 puntos, los trae a juego inmediatamente. La cosa está en el lado de la defensa. Y en ese primer parcial, los gigantes estaban algo pasivos. Ahora vemos que han ido recogiendo la energía y están apretando más en el lado defensivo de la cancha. Se queda con el balón nuevamente Richie Dalmao luego de fallar ese intento. Ha jugado un minuto 28 por 20, domina Santurce. Santurce para mantener esa ofensiva y ese juego de calidad. Bueno, tiene que seguir jugando defensa, tiene que seguir haciendo eso que está haciendo ahora, moviendo el balón, buscando al jugador que está solo todo el tiempo. Y la consiguió muy bien Guayacán, arropando la malla de 3. Se despega 31 por 20, rápido de 11 al Santurce. Oye, no terminamos de hablar de eso. Provocaron rápido la situación. Lindo ese pase de Chris Berger. En contra solito a Bimbo Carmona. A los puntos que marca Bimbo, 31-22 el juego. Ahí hubo un problema de comunicación. Richie se quedó guardiando dos jugadores. Estaba Chris Berger totalmente solo. A Richie Dalmao, a Lari Ayuso. Lari en la penetración. Le agarró el balón arriba a Villafañez, pero hay falta personal. Hemos visto a Lari hacer prácticamente todo lo que está en el abecedario ofensivo. Fíjense cómo esa jugada comienza Lari con un precioso engaño del área de 3 puntos. Lo que le da la oportunidad de atacar fuerte hacia su mano derecha. Se da cuenta que viene el hombre grande rotando contra él. Lari brinca, hace un engaño en el aire y retiene el balón mientras busca el contacto. O sea, que en esa jugada Lari engañó a un jugador de perímetro, engañó a un jugador de la pintura y consiguió lo único que la jugada le podía brindar, que era ir a la línea del tiro libre. A buscar la jugada de Deportes Puerto Rico y la consiguió. Marcó los dos. Santurce al dominio del desafío de 11 puntos, restando 8 con 6 de acción para concluir la primera mitad de este desafío. En el Super 6, el baloncesto superior nacional presentado a todo el país con Deportes Puerto Rico. Su productor, Pink Pérez. Y tú te ves, Evier, bucó muy bien el canasto. Preciosa la jugada para él. Fíjate, como no ha tenido éxito tomando el tiro de 3 puntos, ha tratado de comenzar a penetrar. Sin embargo, Santurce ha identificado que de cada 2 o 3 posesiones, una tiene que ir cerca del canasto a las manos del tractor trailer. Y jugaron rápido en esa última jugada. Se quedó dormido el equipo de Carolina. Tremendo tapón que le dieron ahora a Bimbo Carmona. Lo taparon por completo. Y ahí en esa jugada también estaba el tractor trailer. Sin Santurce está enviando muchos jugadores al área de la pintura para brindar ayuda. Y esto lo pueden hacer porque hasta el momento los cangrejeros están teniendo una noche pésima del área de 3 puntos. Vemos que este señor que le gusta mucho buscar el tiro largo, como no está ese tiro al momento, pues entonces está penetrando buscando el tiro más cerca. Y vemos al otro lado a los cangrejeros identificando a su centro inmediatamente llevándole la bola para el Don Queo. Arrestando 7 con 22 de acción. 35 a 24. Viene a juego Finiberto Rivera. Se va Alvin Cruz. Entró también Ángelo Reyes en acción para el equipo de Carolina. Le quedan 11 segundos para ejecutar. Evier decide buscar el tiro de 3 y falló. Richie Dalmau se cayó a Manuel Narváez. Por poco la pierde. Richie está capturando muchos rebotes. De los jugadores que se han metido al área de la pintura a brindar ayuda. Tanto defensiva como en las tablas. Tremendo tapón ahora fue al desquite Bimbo Carmona. Del tapón que le dio Tractor abajo, ahora fue Bimbo el que vino al desquite. No esperaba ese tapón ahí, el Tractor. Y... Laria Ayuso arropó la malla de... 3 para el área Ayuso de pega de 14 Santurce. Chris Berger con el tiro rápido y falló. Remote para el Tractor. Chris se está quedando solo porque el Tractor le está dándole mucho espacio. Y ese tiro de media distancia y del área de 3 puntos, Chris lo tiene que anotar. Ahora, Richie Dalmao en el Festival de Carajo de 3. Arropó la malla de pega Santurce. 41-24. Hay peligro para Carolina. No le gusta eso al dirigente que pide. Tiempo de emergencia. Pausamos. Regresamos a la acción. Santurce ha despegado. Ángel 41-24. Sí, porque ahora se ha contagiado todo el mundo. Han levantado la intensidad en el lado de la defensa. El hecho de que Carolina no esté anotando el triple, le ha dado la oportunidad de conglomerarse más en el área de la pintura y ayudar en la defensa interior. Y los jugadores de los cangrejeros cogiendo mucha confianza en su ataque largo. Falló Filiberto Rivera. Sigue luchando el balón. Se queda con ella Santurce. Tremendo trabajo defensivo de los cangrejeros. El paso malo ahora de Guayacán. La intención fue buena. Pero pasó malo. No pudo llegar el área. Que iba hacia adentro Ángel a buscar la penetración. Carolina ahora a la ofensiva. La hermética defensa de los cangrejeros. Le ha hecho fallar en sus innumerables ocasiones. Y cometer mucho estenodo. Eby Erd en un giro desesperado fallando. El remate para Bimbo Carmona. Sensacional la jugada. Esa ha sido la única constante ofensiva que han tenido los gigantes al momento. El juego de Bimbo. Tanto en la carrera como en los tablas. Como tirando cerca del canasto. Guayacán con el balón. Filiberto sobre el Guayacán a Laria Ayuso. Laria a Guayacán. Guayacán se detiene. Busca el tiro. Brincado de dos. Falla. Reboce para Bimbo Carmona. Corre Carolina. Sigue Bimbo. A Filiberto. Encontró a Evillero. Se acabó la jugada. Linda la combinación. El balón es bueno para Carolina. 41-28. No le gusta esto. El dirigente de los cangrejeros. Que pide tiempo de emergencia. Pausa. De desperdicio. Retoma la carrera. El Carolina y una reacción vigorosa. Esa es la clave. Ese es el estilo de juego. Ese es el tiempo que necesitan los gigantes. Para poder regresar al juego. La carrera. Y eso le da un ritmo diferente. Fíjate que los cangrejeros han logrado controlar el tiempo de juego. El juego se está jugando al estilo de Santucci. No es de Carolina. Pero si Carolina logra una seguidilla de situaciones de contraataque. Ustedes van a ver como este partido se cierra. Viene el juego a Podaca. Nuevamente a Podaca. Consigue el pase. Ahora arriba. Que falla. Entró y salió ese balón. Linda esa jugada de Rita Podaca. A los últimos cinco minutos de este periodo. Miss Burgess con el balón en el uno contra uno. Frente a Manuel. La afuera la votó. Angelo la deja salir fuera de las líneas. La intención fue buena. Pero el pase fue malo. 41-28. Como ven en pantalla. Domina los cangrejeros. Y la jugada no es buena de dejarla salir. Porque la bola se va a poner en juego por donde sale. Así que tú deseas tocar esa bola lo más cerca de la media cancha posible. Para evitar esto. Evitar que Santucci tenga que sacarle el balón al lado del canasto. Guayacán a Podaca. Decide buscarla de... Tres. Arrojó la malla. Podaca regresa a la ofensiva. Santurce despega 44-28. Y luego de Rigg le está dando otra dimensión a la ofensiva de los cangrejeros. Ripó Tangielo Reyes con ese tiro contra la tabla. De 14 la ventaja de Santurce. Guayacán a Podaca. Sigue a Podaca. Encontró a Manuel. Manuel la buscó contra el cristal. Preciosa la jugada. Para Manuel Narváez. El movimiento de traer a Guayacán a juego como armador. Que ahora lo vemos que está haciendo una señal pidiendo el cambio. Ha sido un movimiento bien inteligente de parte de Rolando. Porque Guayacán ya no, de por sí, siempre fue un jugador que le gustó el juego de media cancha. Ahora en la posprimería de su carrera es lento. Así que esto obliga a que el equipo de Santurce tenga que detenerse a jugar un juego más pausado. Y esto le ha dado éxito. Tremendo el tapón de Manuel Narváez. Rápido a Podaca. Arriba hace la penetración y falló. Evier rápido a Filiberto Rivera. Y que Filiberto encontró a Ángelo. Ángelo con el tiro brincado. Falla. Lucha por el rebote. Se queda con ella. Bueno, la pierde el equipo de Santurce. Le corresponde al equipo de Carolina. Y cómo están jugando en esa defensa los cangrejeros. Restando 3 con 30. 46 a 30. Está dominando Santurce. Cuando hay tiempo pedido pausando. Carolina que vino un 4 a 0 para acercarse. Pidió tiempo Rolando Rutuniel. Y Santurce regresó nuevamente. Detuvo la carrera de Carolina. Regresó nuevamente para aumentar su ventaja. Yo creo que el tiempo más importante que el rally. Fue porque Santurce se salió en algo. De su ritmo. Y le estaba abriendo la puerta. Para que comenzara el juego de carrera. Del equipo de los gigantes de Carolina. Inmediatamente luego del tiempo. Bajaron las revoluciones. Comenzaron luego a las posesiones largas. Tratando de jugar cerca del canato. Y si no hay nada. Buscando el triple. Y eso les ha dado resultado. Evier. Con problemas. Laria Ayuso. Un gran trabajo defensivo sobre él. Ángelo Reyes. Ángelo buscando el tiro brincado de Ophaya. A Podaca con el rebote del mismo en la carrera. Se la quitó muy bien Alvin Cruz. Alvin Cruz recibe falta personal de Guayito Santiago. Oye y vimos a Alvin Cruz como un gato. Taimeando el momento en que la bola no está ni tocando el piso. Ni está en las manos del jugador. Sino que está expuesta en el aire. Inmediatamente con un primer paso y una velocidad explosiva. Se robó ese balón. 3 con 10. Resta de acción. Como ven en pantalla. 46-30 dominan los cangrejeros. Alvin Cruz. Sí, Alvin con el balón. Sobre él. Ale Falcón. A Bergus. Por poco la pierde. El ganchito fallando. Ángelo lucha con el balón. Se quedó con ella a Podaca. Aguayito. Y Aguayito terreno ofensivo. Al tractor que entró a juego. Treilor. En el uno contra uno. Frente a Chris Bergus. Y a Ángelo. Se la quitó mismo Carmona. A correr con Ángelo. Ahí se va Alvin Cruz. Hasta abajo la puso. Un trabajo en la defensa. Y mejora el carácter para Alvin Cruz. Bueno, y presión defensiva. Doblar. Tratar de cortar el balón. De robar. Pues eso le va a dar algo de energía. Y de fuerza al ataque de los gigantes. Que entonces comienza su juego de transición. Y ha sido el área de éxito hasta el momento para el equipo de Carolina. Bayola. Aguirita. Ale Falcón para Santurce. Rebote para Ángelo. Alvin Cruz a Bimbo Carmona. Bimbo en el uno contra uno. Contra el tractor. Sensacional el canasto para Bimbo Carmona. Restando a Bosco dos. Se acercan los gigantes. Cuarenta y seis a treinta y cuatro. Santurce. Dos minutos con dos segundos de acción. Viene la presión mayor ahora de Carolina Ángel. Carolina poniendo presión. La defensa. La lucha en la tabla. Le ha dado la oportunidad de comenzar a correr. Y así pues han comenzado los puntos de los gigantes a fluir en el marcador. Guayito. Alaria Ayuso. Encontró a Apodaca. Apodaca decide tirar la de tres. Está Dulce. Arropó la malla. Cuarenta y nueve a treinta y cuatro. Logra dominar y despegar ahora a los cangrejeros. Y la jugada era para llevarle la bola al tractor bajito. Pero Apodaca dijo. No, no, no voy yo. Alvin a la riposta. Arropando también la malla de tres. Vivo el equipo de Carolina con el juego de Alvin Cruz. Se le puede dar espacio a Alvin. Le dan espacio del área de tres puntos y va a producir. El tractor con el balón. En el uno contra uno. El tractor. Lo trabajaron bien. Le sacaron el balón fuera de las líneas. La tocó a Lefacón cuando pasaba. Le corresponde el balón ahora a Carolina. Al último minuto para concluir la primera mitad nos vamos Alvin Cruz. 49-37 como ven en pantalla. Domina Santurce. Eviel encontró a Alvin Cruz. El bombito de Alvin. Preciosa la jugada. Lleva diez en el desafío. Alvin Cruz. Domina ese tiro. Y es un bombito que le tira. Le puede medir siete pies. El jugador que lo viene a defender. Y Alvin con mucho éxito completa la jugada tirando sobre él. Se acerca a diez ahora el equipo de Carolina. Alaria Ayuso encontró a Apodaca. Apodaca busca en esta ocasión a Ale Faltón. El tiro brincado de Ale Faya. Lucha por el rebote. Se queda con ella Carolina. Alvin Cruz con el balón. Sigue Alvin. Encontró muy bien. Alvin con el balón. Se acabó la jugada. Vivo los guiantes de Carolina. 49-41. Restando nueve segundos con el balón. Ale Faltón. El pase malo. Al tractor Taylor. La presión es grande de los guiantes. Con cinco segundos por jugarse. Para concluir la primera mitad. Se han colocado a ocho. Y Ángel perdía el de 16. Bueno y el problema es que Carolina ha multiplicado la velocidad. Especialmente con el juego de Alvin Cruz. Y el equipo de Santurce ha caído en esa trampa. Han querido jugar rápido. Y ahora para colmo de males. Larry Ayuso sale cogeando. No sabemos si es tobillo o rodilla. Están trabajando con él en el banco. Pero lo cierto es que los cangrejeros se han desarticulado. Y han tratado de jugar a la velocidad de los gigantes. Y eso es bien difícil de hacer. El pase malo de Chris Berger. Tenía ahí la oportunidad de pasarle a Alvin Cruz. Decidió pasar abajo. Botó el balón. Concluye de esta manera. 49-41. La primera mitad. Dominando el equipo de Santurce. Ahí vemos a Larry Ayuso. Cogiendo el comentario de Ángel López Panelli. Bueno bien interesante. Ver los estilos. Las claves de juego. Como el equipo de Santurce. Que logró tener control de todo lo que estaba pasando en cancha. Jugando un juego pausado. Pero en la medida que se desarticuló. Eso fue la chispa para traer el juego nuevamente a los gigantes. Bueno gracias Ángel. Guayacán han logrado sacar por lo menos esta primera mitad. Tu juego fue fenomenal. Repartiendo el juego y buscando esos tiros. Bueno Rolando me trajo en ese momento para controlar el juego. Sabemos que tenemos que jugar pausadamente. Ya que estamos como visitantes. Y no podemos ir a jugar de juego rápido. Yo creo que mi trabajo es buscar al hombre solo. Y tratar de jugar pausadamente. Oye que pasó en esta etapa final. Tienen 16 de ventaja. Se reduce a solamente 8. Yo creo que nos relajamos. Sabemos que ellos van a hacer el empuje. Están en su cancha. La fanaticada los ayuda. Yo creo que tenemos que contener más a los jugadores de ellos. Y controlar la carrera de ellos. ¿Qué esperamos ahora en la segunda mitad para ustedes? Han dominado ya la primera. Bueno los primeros 5 minutos de este tercer parcial van a ser bien importantes. Ya que el último juego contra ellos pues ellos nos derrotaron como por 8 puntos el tercer quarter. Y básicamente ese fue el juego. Yo creo que si nosotros los primeros 5 minutos trabajamos fuerte defensivamente y ofensivamente. No vamos a tener problemas a acabar este juego. Bueno fuerte te deseamos a Guayacán Santiago en la segunda mitad. Bueno y desde Guayama también nos llamaron nuestro amigo Germán Serrano. Que se unen a esa felicitación de este gigante del baloncesto en Ansel Guzmán. Saludos para ellos allá en Guayama siguiendo de cerca a través de tu TV. La emoción del baloncesto superior. Pero en esta serie falló en ese tiro Filiberto Rivera. A Povaca rápidamente al ataque. Ale Falcón se fue hasta abajo. Ale Falcón. Preciosa la jugada para Ale. Y los cangrejeros comienzan este parcial con un Tenovel. Tuvieron la suerte que Filiberto no pudo completar la jugada. Y esto le dio, le generó un canasto rápido al otro lado. Pero Santuice tiene que ser bien cauteloso con el movimiento del balón. Porque el equipo de Carolina viene fuerte en esta segunda mitad. Bimbo Carmona que ha sido la constante en la ofensiva. Se fue hasta abajo a Povaca. Sensacional la jugada. Y recibió también la falta personal. Bueno y el hecho de tener dos tiradores del calibre de Povaca y Laria Ayuso. La verdad que pone las cosas bien difíciles para cualquier tipo de defensa. El problema había sido que Rick no había estado anotando el tiro largo. Y había dependido exclusivamente de la carrera. Y de algunas penetraciones para producir ofensivamente. Se ha presentado en este partido con una tremenda confianza del área de tres puntos. Y esto ha abierto la cancha. Y al final de cuentas quien se beneficia de todas estas situaciones. Es el tractor trailer porque ya no puede tener defensa cerca de él. Bimbo Carmona encontró a Filiberto. Filiberto a Bimbo. Tiene que apurarse quedan tres. Ángelo Reyes de tres y falló. Berges con el rebote. Arriba en el giro. Y cometió falta ofensiva. Y la verdad que la noche ha sido desastrosa para Chris Berges. No ha conseguido todavía ni tan siquiera un puntito. Ha logrado capturar cuatro rebotes. Interesante comentar también, Ángel. Que fíjate, cuando Bimbo Carmona anotó el canasto anterior. Se durmió en la defensa Carolina. Y fue Santurce en un juego rapidísimo. El que contrarrestó para conseguir en los últimos dos tiros. Dos canastos como ese. Que ese hombre se va en la penetración. Y dominaron en ventaja. Y tremendo el donqueo ahora. Para el tractor trailer. Se quedó atrás nuevamente la defensa del equipo de Carolina. Seis puntos a dos. Despega 56 a 43 al equipo de Santurce. Bimbo Carmona. A quien finalmente estaba Alvin ahí para quedarse con el balón. A Chris Berges. En el uno contra uno se fue a Alvin. Busca el tiro de tres en la carrera. Falla el mismo con el rebote. A Chris Berges que la sirve de tres y volvió a fallar. El tractor trailer se queda con el balón. Tercer periodo. A Povaca solito. Busca el tiro de tres y falló. No pierde tiempo Santurce en buscar rápido y agresivo su ofensiva. Sí, pero yo creo que eso es bien peligroso. Santurce tiene que mantener un ritmo lento. Y tener mucho cuidado de cuando decide irse a la carrera. Porque ya vimos en la primera mitad lo que va a ocurrir con este juego rápido. Y el ataque ofensivo de los gigantes. Han despegado nuevamente de 13. La mitad la dominaban de 8. Mientras observamos ahí el tremendo donqueo del tractor. Es el tercer donqueo que consigue en el desafío. 7.35 por jugarse. Están secando el tabloncillo. Arrestando. 7 minutos 35 segundos. 56 a 43. Domina Santurce. Evier a ponerle en juego por Filiberto. A Bimbo Carmona. Bimbo en el uno contra uno frente a Richie fallando. El rebote del tractor. Los ha capturado todo Ángel. En una gran noche. A Richie Dalmau. Sigue la presión. De Carolina. Ahí la Ariayuso la sirvió de 3 y falla. Luchan por el rebote. Se queda con ella Bimbo Carmona. Rápido a Filiberto Rivera. Filiberto. Sigue Filiberto con el balón. Es el periodo de este desafío. Ángelo se quedó solito a través de 3 y falla. No es la opción. Chris Berger se queda con el balón. La jugó inteligente sobre Guayacán. Para mantener el balón. Restando 6 con 48. 56 a 43. Si ganan el juego de mañana es el decisivo para buscar esa entrada. Bueno Raúl y no solamente ha sido Chris Berger el que está en coca al momento. Filiberto tampoco ha logrado anotación. Ángelo perdió el balón. A la verdad que todo lo que ha pasado Chris Berger no ha tenido éxito esta noche. Ni sus tiros ni sus pases. Guayacán ya terreno ofensivo. 46 a 56 a 43. Dominando Santurce. Rastando 6 con 27. Al Trastor en el 1 contra 1. El Trastor lo dobló. Muy bien. Carolina Ayuso se quedó solito con el balón. Y arropó la malla. De pega Santurce. Con su francotirador de luz. Lari Ayuso 59 a 43. Esas posesiones no solamente tienen mucho movimiento de balón que consumen tiempo de la posesión. Sino que también terminan con un tiro de alta por ciento. Y arropó la malla. Por fin corazón. Por fin. Evi Air. A la riposta con ese tiro. Lari Ayuso se quedó solito a través de tres y falla. Bimbo Carmona con el balón. Rápido a Filiberto. Encontró a Bimbo. Se la quitó Guayacán. Ahí va Guayacán en la agilita. Tremendo estafón de Bimbo Carmona. Lo esperó arriba. Para taparle ese balón. Evi Air con el balón. Resiguiendo la falta personal de área. La verdad que. Si buena fue la jugada. Defensiva de Bimbo. Todavía más espectacular. Es el corazón de Bimbo Carmona. Que luego del bloqueo. Hace contacto con Guayacán. Guayacán cae aparatosamente al piso. Y Bimbo le extiende la mano. Y ayuda a Guayacán. Ponerse en pie. La verdad que eso no se ve mucho en nuestro baloncesto. Y hay que decirlo. Bimbo Carmona. Un excelente jugador. Y también un excelente ser humano. Y la falta personal. La segunda corrida. Del Ari Ayuso. Sobre Evi Air. Que no lo pudo. Cuando se le fue. Ganar. Y cometió dos veces falta personal. Entra ahora Watson al juego. Sustituyendo a Larry. Que ha sido uno de los jugadores. Que apenas ha visto acción. En este Super 6. Y que ha estado algo incómodo. También por esa situación. Filiberto se fue hasta abajo. El pase bonito. Ángelo. Y le dieron tapón a Evi Air. Que la busca de tres. Y falla. El rebote para Guayacán. Ahora con Aleph Falcón. Y la jugada. Preciosa para Aleph Falcón. El carácter. Y le cogió la falta personal. A Evi Air. Una combinación de buena defensa. De un excelente pase. Del Guayacán que estaba en tráfico. Sin embargo identifica que tiene a Falcón al frente. Y Falcón terminando la jugada. Con buena presión defensiva. 43 a 38. Dominan los capitanes de Arecibo. A Caguas en Caguas. En el segundo periodo Ángelo. Cuentando 5 con 7. 61 a 46. Y completó la jugada. Deportes Puerto Rico. En el área del tiro libre. Aleph Falcón despega en 62 a 46. De hacerle 16 esa ventaja. Filiberto a Ángelo. Ángelo a Filiberto. Que decide buscarla. De 3. Precioso el tiro. Y arropó la malla. Y esa es la primera anotación de Filiberto en este partido. 62 a 49. De 13 la ventaja de Santurce. A Richie Dalmago el balón. Richie. En el uno contra uno. Decidió buscar el tiro. Falla. Rebote para Ángelo Reyes. Filiberto a Bimbo Carmona. Corrió y toma el remate. Para Chris Berge que también libra a la coca. Logra mantener el juego nuevamente a Carolina Santurce. Está pidiendo tiempo de emergencia. Cuando dominan 62 a 51. Pausamos. La risa. Si te dijéramos que no todo sobre ella es broma. La risa puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Ejercitar los abdominales. Y hacerte lucir más joven. Si te dijéramos todo esto. No sería suficiente para al menos sonreír. Lo que te hace feliz, te hace saludable. Creo que esta es su calle. ¿A quién llamas? ¿A Fina? No. Estoy viendo el mapa. Es por un satélite. ¿Con Hong Kong? Sí, mira. Estamos aquí en Guayama. Hola. Saluda. Desde internet hasta allí. Bueno, es obvio. Se le está yendo de las manos el control del juego a Rolando. Rolando quiere parar ese ataque explosivo de los gigantes y regresar a un juego pausado. Ahora no tiene ni a Rick ni a Larry. Así que hay que buscar a su cañón grande cerca del canasto. Guayacán se quedó solito de tres. La jugada no era con él. La aprovechó muy bien y arropó la malla. Y Guayacán durante toda su carrera se ha distinguido por momentos importantes. Cuando hace falta un canasto, produce. Riliberto a la respuesta fallando. Rilor se quedó con ese balón rápido. A Ale Falcón. Ale con carne ahora a Ritchie. A Ale. A Watson que entró al juego. Encontró a Ritchie nuevamente. Ritchie, Ritchie. Encontró a Watson. El tiro brincado de dos. Falla. Ale Falcón le cogió muy bien ese rebote a Edviere. A Guayacán. A Guayacán. Tiende a quedarse como hipnotizada. Y terminan los jugadores de Santucese tomando unos tiros totalmente solos. 9-2 el tiro ahora para Chris Berges. Importante para Carolina que este señor despierte su ofensiva. Ángel. Lleva cuatro puntos en la noche. 67-53. Por poco la pierde Watson. Al tractor. Sigue el tractor en el uno contra uno. Encontró a Ale Falcón en la penetración. Falcón frente a Berges. Y el valor le corresponde a Carolina. A ponerle en juego rápido. Don Filiberto Rivera. Carolina va a la ofensiva. Segundo partido de la serie. Entre ellos se fue Filiberto. Afuera Edviere. La sirve de... ¡Bred! A Robola Maya. Sensacional la jugada para Filiberto Rivera. Y si este señor comienza a producir en el área de tres puntos. Las cosas se le van a apretar al equipo de Santucese. A Richie Dalmao. A Ale Falcón. A Guayacán. A el tractor Keylor. Keylor. Keylor por poco la pierde. Le cayó en las manos. En la guirita. Perdón. Ni corto ni perezoso. Puso arriba para el canastazo. Así es el baloncesto. El balón se le va de las manos. Y Alex la consigue para hacer el mismo. Edviere con el balón en el giro. A Chris Berger se quedó cortito. Filiberto se queda con el balón. A Carbón. A Bingo. Le dieron el tapón a Bingo. El balón le cae las manos a Watson. La guirita a Le Falcón. Capitalizando la jugada Santurce. Es como tú dices. Hay momentos que uno no entiende qué es lo que pasa. Pero que todas las cosas le salen bien a un equipo. Aquí se han cambiado los papeles ahora. Y el equipo que está haciendo canastos fáciles en la carrera son los cangrejeros y no los gigantes. Falta personal la que recibe Edviere. Va a la área del tiro libre. Restando 52 segundos. Puntos a la pizarra. Con 52 segundos por jugarse. A buscar la jugada Deportes Puerto Rico. En el área del tiro libre. Edviere Deportes Puerto Rico presentando. Balón sexto superior nacional a través de TUTB. El primero. En comenzar ese balón. La mete de más lejos que eso. Y aquí sin presión ninguna la falla. Así es el balón sexto superior nacional. El segundo fue bueno. Hay cambios por Carolina. Regresa Alvin Cruz a juego. Si salió Edviere ahora Joel Karp se va a quedar en estos últimos 52 segundos. Jugando con sus dos armadores Alvin Cruz y Filiberto Rivera. Seventa y uno cincuenta y siete. Michael Watson. A Robert Traylor. A Guayacán Santiago. Guayacán. Al Traylor. El pase a Ale Falcón. Mulo. Muy bien. Ahí a Chris Berger. Se lo echó en un bolsillo. Precioso el canasto. Para Ale Falcón. Esa clave Ale. El tractor la ha identificado muy bien. Cada vez que lo vienen a doblar. Y les ha hecho pagar el precio. Llevándole la bola cerca al canasto Ale Falcón. Bueno. Le quitaron ese balón a Angelo Reyes. Le costó. Y falló. La guirita. Michael Watson. Lo que parecía un canasto. Ahí está Filiberto Abergues. Y tremendo el topón. Ahora que le da el tractor a Guayacán. Solito la sirve de tres y falla. El rebote para Bimbo Carmona cuando concluye. Y se cayó el tercer periodo. Mejor lo querían. Tremendo este final del tercer periodo. Santur se domina setenta y tres y cincuenta y siete. Pausa. No pierde al concluir este desafío. Setenta y tres cincuenta y siete. Está dominando el equipo de Santur se. ¿Qué podemos esperar ahora en este cuarto? Bueno. El equipo de Santur se va a continuar haciendo lo mismo. Se ha dado el lujo de descansar al área y uso por largo rato. Ahora trajo a Rika Podaca a comenzar este parcial. El equipo de Carolina tiene que comenzar a poner mucha presión. Y a forzar la marcha para tener opciones a ganar este partido. Y Evier recibió la falta personal en esa jugada. Trabajaron bien ese balón. Así que la defensa de Santur se estuvo ahí encima. Va al área del tiro libre. La defensa de Santur se ha sacado, le ha sacado mucho, 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 mucha punta al hecho de que el triple de Carolina no ha estado presente. Esto le ha dado la oportunidad a los cangrejeros de colapsar en el área de los tres segundos y ayudar ahí en el tiro cerca, ayudar en los rebotes. Sin embargo, esta situación hemos visto en muchas ocasiones. Como los gigantes explotan de momento con su tiro largo. Y eso les empieza a cambiar el panorama en el lado ofensivo. Los gigantes poniendo presión con un presión 1-2-2 cancha entera. Ahorita Podaca, el tractor en la entrada, Ale Falcón, que ha sido el enemigo número 1 en estos momentos para el equipo de Carolina, logrando el canasto. Ale Falcón ha jugado muy bien sin la bola. Pero todas las jugadas de Ale Falcón han sido producto de un excelente pase del tractor, que ha identificado cuando lo vienen a doblar, inmediatamente busca a su compañero. Que bien con el balón, 75-59, Santurcio arriba. La sirve de 3 y falló. Se quedó corto. Rápido a Podaca con el pase al tractor, el primero que baja cancha a la ofensiva por Santurcio. Guayacán le pide calma a sus muchachos ahora. A Podaca. Michael Watson. Quedan 7 para tirar a Guayacán. 5 ahora. A Podaca tiene que apurarse. Santurcio a Podaca busca el tiro, fallando. El rebote para Bimbo Carmona. Rápido para Alvin Cruz. Alvin, terreno ofensivo. Decide Bimbo buscar la de... 3. Arro por la malla. Vivo Carolina pierde ahora 75-62. Tiene la presión nuevamente de Carolina. A Podaca. Restando de 9 para tirar a Watson. Se quedó solito de 3 y falla. Rebote para Filiberto. Carolina encuentra ahí Alvin solo de 3 y falla. En el rebote Guayacán. Rápido a Podaca. Ha jugado lento Santurcio y no ha encontrado el aro en las últimas 3 jugadas, Ángel. Bueno, pero los intercambios han sido buenos en términos de posesión y que están llevando la bola cerca del canato a sus hombres grandes. Le da tapón al trastor Chris Berger. Se tardó mucho. Retrató el tiro Filiberto. El pase bonito a Bimbo Carbona y se acabó la jugada. 75-64. Corre más Carolina en su ofensiva. No le gusta esto al dirigente de los cangrejeros que está pidiendo tiempo. Pero por emergencia porque le marcaron 3 canastros al hilo. Y este avance había que esperarlo. Carolina sigue apreciando. Y Santurcio necesita malamente de comenzar a producir. Y ahora trae a Larry Ayuso nuevamente a juego. Bueno, y el canasto es bueno porque Bimbo Carbona, el canasto lo falla. Pero mueve el aro por debajo. Mete la mano por debajo del aro. Y eso propicia de que ahí está la repetición. Mira Bimbo allá debajo. No puedes hacer eso y el canasto es valido. Ahora con Larry y Rick jugando a la vez. Pues las rotaciones tienen que cubrir hasta el área. Las rotaciones defensivas del área del equipo de Carolina. Tienen que salir a defender a esos jugadores al área de los tres puntos. Así que el tractor trailer se va a beneficiar porque va a estar uno contra uno cerca del canasto. Falló pero se quedó con el balón Guayacán-Santiago. A la ofensiva nuevamente Santurce que reacciona cada vez que viene de esos tiempos para mantener su ventaja a Guayacán. El pase malo le cayó en las manos a Ale Falcón. A Guayacán de tres. Está dulce esta noche y arropó la malla. Despega nuevamente al cangrejo. 80-64. Siete minutos para concluir el desafío. Está vivo el cangrejo Alvin Cruz contra el cristal. Preciosa la jugada. Continúa la presión defensiva de los gigantes. Ahora es una formación 2-2-1. Joel Karr tratando de cambiar las formaciones de precios. A ver si sorprende a los cangrejeros. Pero Santurce identificando muy bien dónde están los jugadores solos. Buen movimiento del balón. Y el donqueo para el tractor trailer. Lleva como seis donqueos en este desafío. El pase a Bill no recibió la falta de personal de Ale Falcón. No vale la jugadora. Carolina no se puede dar el lujo de intercambiar canastos. Lo que quedan son solamente 6-27. Carolina tiene que forzar la marcha en el lado de la defensa. Que le produzcan el juego de la carrera para tratar de anotar. Todavía queda mucho tiempo. 6-26. Carolina juega rápido. Lo que tiene es que anotar esos lances. Y Bimbo que ha sido el jugador más consistente en la ofensiva de los gigantes. El jugador que se está quedando solo en el ataque de Carolina. Rita Podaca a la ofensiva. Sigue Podaca. Encontró al tractor nuevamente. Le quitó el balón Chris Burgess. Ahí bola entre dos. La posesión le pertenece a Santurcio. Y uno puede decir que fue una buena jugada defensiva de Chris. Y lo fue. Pero también hay que identificar que el tractor cuando pivoteó. Dejó la bola totalmente puesta al frente. Pudo haber sido Chris como pudo haber sido uno de los jugadores pequeños. Que se iba a apoderar del balón. ¡Linda esa jugada! Y vuelve Ángel. Ale Falcón solito arriba puso ese balón. Lo identificaron muy bien. Sensacional la jugada montada por Santurce. A la respuesta Filiberto con Evier. No puede Evier. Se fue en la penetración. Falló. El remate de Bingo Carbone. 84-70. La presión desde el saque ahora del equipo de Carolina. La rompe rápido Santurce con Guayacán. Sigue Guayacán. Mucha presión de Evier. Se fue Guayacán. Fallando. Chris Berger le quitó el balón. Muy bien el tractor. A Guayacán solito. Dejé. Todo le sale a Guayacán. Ha arropado la malla. Ya vimos. Ahí todo le sale bien a los cangrejeros. Evier lo taparon rápido. No pudo buscar el tiro de tres. Ahora Chris Berger falla. El rebote para el tractor. A Guayacán rápido. Arrita Podaca. La ventaja para Santurce. Tremendo el tapón. Que propinó ahí Berger. Pero lucharon por el balón. Le pertenece a Carolina. Hubo falta personal en esa jugada. Ahí estamos viendo. Se cruza el balón. Guayacán se queda solo. Muy bien pudo volver de nuevo a setear una jugada. Y consumir un poco más de tiempo. Pero está tan confiado en su tiro. Que buscó el lance inmediatamente. Y la bola parecía que iba hacia afuera. Pero como si una mano invisible ayudara al ataque de los cangrejeros en este partido. Sale Daria Ayuso. Viene Michael Watson. Con esa ventaja de 17. Estuvo un tanto lastimado en la mitad. Y decide sentarlo. Porque el partido de mañana. Si sostienen esa ventaja y ganan. Tiene una importancia enorme. No hay que tiene problemas de faltas personales. Por eso era que había estado sentado. Comete esa falta. Y Rolando lo protege. Dado que tiene la ventaja cómoda. Ale Faltón se queda con ese rebote. A Kodaka. A Guayacán. La huella con Watson. A el tractor. Traylor. 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 Terminó la jugada. 89 por 70. Amplía esa ventaja Santurce. Restando 4 con 9. Burgess decide buscar la de 3. Vuelve a fallar. Se queda con ella Alvin. El bombito de Alvin. Lloradita. Pero bueno. Oye. Que lo domina de todos los ángulos. De frente. Por el lado derecho. Por el lado izquierdo. Moviéndose. Alejándose del canasto. Saltando hacia él. Emenda la jugada para Alvin Cruz. Bueno se va al banco Chris Burgess. Con una noche dura para él. Viene a juego Villafañe. Ahora hay que darle crédito. Que aunque la bola no le entró en ningún momento. Continuó trabajando bien duro en el lado de la defensa. Bloqueando tiros. En muchas ocasiones. Era el único jugador que estaba. Luchando los rebotes por el equipo de Carolina. Se va Podaca. Restando 3 con 50. De 17. La ventaja para el equipo de Santurso. Ale Faltón. A Guayito. Que la sirve de 3. Vuelve nuevamente. Lloradita. Pero buena. La arrojada de 3. Para Guayito. Se fue Guayacán. Y Guayito subió. Con su ofensiva. Y ahí la falta personal para Ale Faltón. Y Ale le ha jugado tremendo. Especialmente moviéndose sin la bola. Ha estado en constante movimiento. Y dado el caso de que el tractor. Pues ha llamado tanto la atención. En las rotaciones defensivas. Fíjense. Nuevamente. Como si una mano invisible ayudara. La bola da en la parte de atrás del canasto. Parece como que se va a ir. Pero en el aire. Ajusta el vuelo. Y todo le sale bien a los cangrejeros. Restando 3 con 13. 92. 72. Amplia esa ventaja. Guayito con el balón. Sigue Guayito. Encontró al tractor. El tractor en el uno contra uno. Aisló la cancha. Y vuelve a empujar el balón hacia adentro. Parecía que se salía. Devento el carácter para el tractor. Bimbo Carmona. Falla. Burgess. Perdió el balón. Le cayó en las manos a Podaca. Un juego de ensueño el que ha tirado esta noche Santurce. Bien diferente a aquel equipo del martes. Gran determinación en su defensa. Su ofensiva. Y el colectivo le ha llevado a tener esa ventaja. 94. Con 72. Y este señor que sigue dulce con su ofensiva. Ale Falcón. Lindo el canestro. Santurce que no tuvo en uniforme al bebé Dalmao. Quien tiene una lastimadura en su mano izquierda. En su mano fuerte. La mano de lanzar. Y trató de calentar. Pero un dolor bien fuerte. Las placas no han revelado fractura. Pero lo van a hacerle un emaray. A ver si hay algo. Porque apenas puede mover la muñeca. Así que no sabemos si quedarle el marcador de esta manera. Y Santurce lograr la victoria. Si el bebé Dalmao va a estar en el último partido en uniforme. Bueno. Viene el banco ahora de Carolina Juegos. Y gran parte de la fanaticada ya está abandonando la cancha. Entendiendo que ya pues prácticamente la suerte está echada. 96 por 72. Restando solo 2 minutos con 11 segundos. A ponerle en juego a Omar Osorio. Rápido. Con Luis Rosa Clemente. Ahí buscó finalmente el canando. Tyler Brown y lo consigue. A 26 a 74. Restando 1.56. Mañana habrá juego en el Choliceo. Y de qué magnitud. Santurce y Carolina. Buscando ese pase a la final. A Manuel Narváez el balón que recibió falta personal. 1.43. Restando de acción. Y ya me huele acá a la paella. Ahí está la falta personal. Sacaron muy bien. Linda la jugada para Watson. Buscando llegar a los 100 ahora el equipo de Santurce. Omar. En contra de Rosa sigue. Omar. Omar Osorio. Fallando. Rápido. Guayito. En el puente aéreo la falló. No pudo hacer la jugada. En esta ocasión. Al equipo de Santurce. Ruiz. Buscó la penetración. Pero cometió falta personal. Iba Ruiz. Falta ofensiva. Bueno. Ahora va a ser bien interesante. Por un lado ver los ajustes técnicos para el juego de mañana. Y por el otro lado ver cómo responden estos jugadores. Santurce tiene que repetir un juego de principio a fin. Como tiró en esta noche. Y el equipo de Carolina ver si encuentra la ruta ofensiva especialmente del área de tres puntos. Mañana vamos a estar en el Choliceo con ese desafío por aquí por TUTV. Partido que decide la entrada de uno de estos dos. O los dos buscan finalmente a ese pase. Porque de ganar el equipo de Santurce el juego de mañana. Estarían empatados Ángel, Carolina y Santurce a 27 puntos. Y esperar a lo que ocurra en la serie entre Caguas y el equipo de Arecibo. Arrestando segundos para concluir este desafío. El balón le corresponde a Carolina. La importancia de este encuentro. Si ganaba Carolina. Carolina pues aseguraba con 28 puntos al perder. Están vivos ahora los cangrejeros de Santurce. Para buscar esa entrada. Los capitanes dominan. En el tercer periodo. Restando cuatro minutos. Hay falta personal. 56 a 51. Restando cuatro con veinte del tercer periodo. Domina Arecibo 56 a 51. Oye Raúl y ya ha sido una constante. Ahí estamos viendo Orlando Meléndez que va a tratar de buscar el donqueo. Pero Osorio comete falta personal. Ha sido una constante de esta temporada. Que en cada etapa de este torneo. Se ha llegado prácticamente a los segundos finales para poder decidir y descifrar cuál va a ser el próximo paso. No ha habido una de las etapas que se pueda anticipar cuál va a ser el futuro. Todas las etapas han sido tan competitivas que han llegado al último momento para poder definir quiénes son los que van a avanzar. Tyler Brown con el canasto. 20 segundos para concluir el desafío. Mañana estaremos en vivo desde el Choliceo con este desafío a las siete de la noche con la antesala al juego Carolina y Santurce. Se está acabando el desafío y se acabó el juego. Victoria, victoria para Santurce. 98-76 han sacado este desafío para mantenerse con vida en esa lucha por la clasificación y llegar a la gran final del Baloncesto Superior Nacional. ¿Qué te pareció este triunfo y cómo lo consiguió el equipo de Santurce esta noche? Bueno, la verdad que consiguió el triunfo, primero con una agresividad tremenda desde el primer parcial. Segundo, con un juego colectivo donde lo que predominaba era el movimiento del balón, donde lo que predominaba era la ayuda en la defensa. Y un esfuerzo tremendo de jugadores como Alex Falcón, como el Guayacán Santiago y el despertar de Rica Podaca. Fueron sorpresas. Yo estoy seguro que en la pizarra de los Gigantes de Carolina no contemplaban esas situaciones para este partido. Vamos a pasar con Raúl Sintrón, que se encuentra con Rica Podaca y con el Guayacán Santiago. Adelante, Raúl. Bueno, gracias, Ángel. Estos dos señores fueron factores claves en esta victoria esta noche, donde no había mañana para los cangrejeros. Comenzamos contigo, Guayacán. Hablábamos más o menos sobre este juego que realizaste en la primera mitad. Siguió esa constante para finalmente sacar al encuentro. Sí, como te dije anteriormente, este juego era bien importante para nosotros. Era vida o muerte. Empezamos este tercer quarter bien agresivo los primeros cinco minutos. Y como te dije, eso iba a ser bien clave en nuestra victoria. Oye, al final siguió entrando en el clutch cuando necesitaban tu tiro, ese ganando de tres. Mira, en la ofensiva y en la defensa, todo el mundo fue efectivo. Todo el mundo anotó, hizo lo que tenía que hacer. Y defendimos bien a todos los jugadores de ellos. Yo creo que contuvimos bien a Ebi Air, que en el otro juego metió 27 puntos. Ahora no nos podemos relajar y tenemos que ir allá a defender nuestra cancha local, porque sabemos que tenemos que ganar ese juego. Bueno, gracias por estar con nosotros y ese juego, Rita Podaca. Ahora, el juego de mañana es vital. Van allá, sacan este desafío. ¿Qué te parece el juego de ustedes, tu ofensiva, para lograr esta situación? Yo sé que es muy importante para tener a otras personas, para ayudar a Robert y a Larry, para quitarle un poquito de defensa a ellos. Y en verdad, yo fui anoche, me descansé y estaba pensando en el juego. Y como yo estuve jugando los últimos par de partidos aquí en Puerto Rico, yo pensé que jugando con los cangrejeros estaba muy paciente, pero estoy jugando muy softless. No sé cómo dice español, pero hoy estuvo más agresivo y gracias a mis compañeros todo salió bien. Oye, buscaste la penetración, buscaste también el tiro de afuera, todo estuvo muy bueno esta noche. Sí, ese es el juego mío y como yo dije antes, sin los compañeros míos ninguno de estos es posible. Y nosotros jugamos bien, tenemos una buena intensidad. Y yo creo que con la palda de la pared este equipo siempre juega bien. Bueno, te veo mañana allá en Santurce. Antes de ir a la pausa, les recordamos.